Mi experiencia de primer año aquí en TAMIU fue algo muy increíble. Hice muchos amigos, conocí mucha gente. Fíjate que lo que me ayudó bastante a mí, lo de CAM, fue los servicios a la comunidad. Ahí es donde llegamos a participar en bastantes eventos, como plantar árboles, ayudar a la gente. Es una nueva experiencia, es algo nuevo que vas a venir para TAMIU para experimentar. Y eso fue lo que me ayudó a salir de nuestro mundo a otro mundo más mejor. El colegio, mi primer año fue, en verdad, es una memoria que nunca voy a olvidar. Empezar desde yo solo, porque ya tengo que depender de mí mismo, dejar de depender de mis padres. Ya soy un adulto, en el colegio cambias como persona, como carácter de maturity. Pero fue muy divertido tener un piso de todos, de amigos que sabes que han pasado un problema que tú, que han hecho el trabajo que tú has hecho y puedes tener esas memorias juntos. Estuvo bien padre, no me hubiera gustado irme a ninguna otra universidad. Aquí de verdad me ha gustado mucho. La ayuda de CAMP ha sido una gran ayuda durante los dos semestres y fue una gran experiencia, la verdad. La transición de venirme a otro lugar, de vivir fuera de la casa, fue difícil al principio, porque estaba sin mis papás y tenía que aprender a ser independiente. Pero como los de CAMP siempre estamos juntos, entonces eso lo hizo mucho más fácil. Ahí te sientes en familia y te sientes en un ambiente bien padre, que aunque extrañes a tu familia, sabes que hay alguien, va a haber alguna persona que va a estar ahí dispuesta a ayudarte. Yo vine con dos amigas aquí, con dos chavas de la misma escuela. Conocí gente de volada, porque pues ellas conocieron gente y yo conocí gente y pues en esa transición conocímos más gente y fue fácil. CAMP me ayudó bastante, porque pues ellos estuvieron mucho por mí. Yo si estaba enfermo o me sentía mal, ellos hablaban conmigo. Ellos nunca me dejaron solo. Yo cuando me fui para la casa me sentía mejor, pero al venirme para acá me sentía mucho mejor. Me sentía como que era parte de aquí de la universidad, como que esta es mi nueva casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!